Es muy claro que tú nada sientes por mí, rondiendo esta vía, pero quiero decir cuándo esté para ti. ¿A dónde vayas? ¿Vas a encontrarte bien? Hay un libro divinoso que te abre palabras románticas y haz de bailar, hay un sembrano, toca a nadie en tu mano y un beso le ve. Con tu mirar, con tu mirar, en paz te vas a competir. Si hiciste mi amor así, quedará que no sería más de ti, por no causar tan soledad. Sin más, entonces no lo pensará, si siente el mismo amor por ti. Si es cierto, tú por ti serás feliz, pero si muestro ya no pensarás. ¡A dónde vayas, tan que temprano, tocará a alguien en tu mano y un beso le prendirás. Con tu mirar, querida, entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrá que no serás feliz, por no causar tan soledad. Querrá que no sería más de ti, por no causar tan soledad. Y más, entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti. Si es cierto, tú por ti serás feliz, pero si no entro ya no pensarás. En mí... Ay, me quedé pegado.